Ay, ahora entiendo lo que siente Pamela Cuando me voy de vacaciones y tenía que escribir todos los días el guión Y no turnarse conmigo Qué suplicio, por Dios Y acá estoy, haciéndome al que sonrío y presto atención a lo que me dicen los otros Ay, Daniel Daniel, que no hagas bromas con Bolívar Que no me digas esto, que no me digas aquello Que borra esto, que reescribí Que la academia, que plomo Paco Cuando no llega, llega tarde Cuando llega tarde, llega ahí con una cara también Que me da hasta miedo decirle algo Pone su cara de malo de repente así Es medio esquizofrénico porque por momentos Con una cara de loco Que yo no sé si no va a agarrar la escoba o la espátula y me la va a meter en... Loco Y la señorita Sí Cómo me voy a olvidar de la señorita Denisse Quiroga Más conocida como Deniche Deniche Quiroga Ponme de este lado Que de este lado es mi perfil Que este no es mi perfil Que este vestido no me queda Que no grabemos con esto y grabemos con aquello Fuuu Yo creo que debe ser hermana de Daniel Ardiles ¿Qué habrá hecho el papá de Denisse? O el papá de Ardiles Mmm... Tengo muchas teorías Ay, Dios De una vez empecemos con este guión Ay, no, ya llegó el... Leonel y el sketch Que... Ay, que no me gusta Bueno, ya empezamos Y Leonel, que... Haremos TikTok Haremos TikTok No es así Mejor Ensaya mejor Ponle más ganas Más feeling No está bien Repitamos Uno, dos, tres, va No, Dani Y Dani, encima que... Ay, ¿dónde hace mi café? Necesito un coffee Necesito un coffee Te pago la semana que viene No, 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 no No puede ser Y Baco, Baco, Baco Que no se ha cambiado su overall Desde hace... Tres días Y ya vamos a terminar la semana No, esto es insoportable No, 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 no Dios Ya llega el momento del sketch ¿Cuánto tiempo más voy a poder soportar Y fingir Que me gusta lo que escribe Leo? Con mi sonrisa Riendome de sus chistes Ay, no Un día de estos Voy a reventar Y de noche Ay, de noche Llegará el día En que pagues Un café Que nos invites Un café Dios Realmente Y Baco Ay, Baco No, contra Baco No tengo nada En fin Ay, qué hambre tengo Ojalá traigan comida Mis tripas están Que gruñen Ay, ay, ay 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 De hambre Ojalá traigan No sé Una pizza Una hamburguesa Ay, aunque no han apostado nada Me comería un dinosaurio Ay, ya sé Lo que esperar No más Seguro algo van a traer Muy bien, chicos Yo la verdad que Quiero decirles una cosa Soy Soy un privilegiado De trabajar con todos ustedes No En serio Yo también Te quiero mucho, hermano ¿Sabes qué? Gracias por tu creatividad Gracias, papito lindo Gracias, hermano Qué trabajo Gracias Ay, sí Qué lindo Me emocionaste Igual Nos encanta, abracito Qué lindo Es muy bueno Así que bueno Me alegro muchísimo Y de Nietzsche, por si acaso No sé si querrás un cafecito Sí, si quiero un café Y un matecito más El de frutos rojos Pero tranquilo Yo voy a pagar Te debo Te debo ya dos veces ¡Feliz! Qué bonito Hermoso Yo muero de hambre Y comencemos Por favor, ya comencemos de una vez Vamos Perfecto Sí, dale Vamos Ahí está Atentos Tres, dos, uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí en Vivo Aquí en Vivo Es auspiciado por Únete a la Uoforia Que revoluciona Todo lo que necesitas En un solo plan Desde 169 bolivianos Hemos llegado hasta prácticamente la calle 7 de Mallaza Quiero mostrarles Cómo se puede observar A esta hora de la tarde La puerta de este establecimiento Donde falleció esta joven De tan solo 17 años de edad Está con un rosón Y un comunicado Efectivamente Un rosón negro La jornada De este jueves En horas de la mañana En realidad Llegó toda una comitiva De la policía Y a la cabeza del ITCUP Para poder recabar Algunas muestras Estas mismas Muestras Van a ser llevadas Hasta lo que va a ser La policía Para ser analizadas Creemos que vamos a poder Determinar Cuáles serían Las causas De este suceso Que se ha suscitado Acá Tenemos muestras Muestras de tierra Muestras de aire Muestras incluso Hay la colección De algunos elementos Que van a servir Para que sean sujetos De más Un olor en el colegio Y ese a nosotros A mí mismo Hay otras mamás Han sentido después Ese olor También nos ha hecho mal A mí mismo Me ha hecho doler Un dolor Ese dolor A mi barriga Hay otras mamás También nos ha hecho Doler la cabeza Se dice Tras las investigaciones Que en la cancha De esta misma unidad Educativa Cerca de este lugar Se encuentra Un botadero Bueno El botadero Recordemos que Tiene algunas cosas Tóxicas Que al respirar Puede ser nociva Ante la salud Otro Que cerca de acá Hay como un taller Donde hay pinturas Y demás líquidos Que podían expandir Un cierto olor Que podrían ser Tóxicos Todavía esto está sujeto A investigación Para esta próxima semana Que tal vez Tengamos ya Los resultados En este posterior Tenemos como un botadero De basura Donde hemos colectado Algunos elementos Algunos indicios Que se itera Van a servir Para la investigación Más abajo Está el botadero Pero según Que nosotros De los vecinos Quizás Otros vecinos Tendrán miedo ¿Qué será? Hay depósito De la alcaldía Bajaron el ITCUP Y aquí todos Nos están prestando Y luego esta tarde Con todas las muestras Que están debidamente Colectadas Con toda la cadena De custodia Creemos que Vamos a hacer el estudio El examen médico forense Que salió ya a la luz Señala la razón De la muerte De la menor Por ejemplo Acá dice Síndrome convulsivo Insuficiencia renal aguda Derrame plural Y disfunción orgánica múltiple Sin embargo No se conoce Por qué motivo O qué inhaló En realidad Esta pequeña De tan solo 17 años Para que pueda fallecer Había comprado El papá Un Pepsi Y el chico Dice que ya Se estaba Diciendo Con broma Con broma Dice que vendo Tú sabes Los jovencitos Son así Nosotros queremos Determinar Con claridad meridiana Lo que realmente Ocuse en el medio ambiente Lógicamente Puede ser razón De susceptibilidad O predisposición Que puede ocurrirnos Como Escucho varios reportes De escosor en los ojos En la garganta Pero lógicamente Tenemos que esperar Ese estudio De heterotécnico científico Con lo último En equipos Que estamos solicitando Hola Miriam ¿Cómo estás? ¿Hay claridad? Por lo menos Se ha determinado Que no han recibido Intoxicación Por ingesta De alimentos O de bebidas Ese ya es un paso Importantísimo Ahora Si tenemos por favor La declaración Del fiscal William Alave El fiscal departamental Van a escuchar Lo siguiente Si no ha existido El grado De ingesta A partir de este estudio Pues tenemos que ver Si ha existido Un grado De intoxicación Y la intoxicación No necesariamente Es a través De una ingesta Puede ser a través De una aspiración Eso es lo que Ahora estamos Investigando El día de hoy A través de Los fiscales De De acuerdo al examen Que nos ha dado Es una disfunción Orgánica Lo que hoy se sucede En el lugar Se siente Un grado De toxicidad Ya nos han dicho Que no existe Intoxicación Por ingesta Pero si ha habido Una intoxicación En la cual tenemos Que determinar Por un lado Por otro lado Frente a la situación De este tipo De indulgencias Ante la falta De protocolos Si vamos a investigar De acuerdo a lo que Nos refiera En todo caso Los médicos Del IGIS Nos hemos pedido Una información Más amplia Sobre este aspecto De el cumplimiento De protocolos En este tipo De situaciones Primero estamos Investigando Delitos Referidos A daños Contra la salud Pública Pero ahora Existe un delito Más Que es homicidio Lastimosamente El día de hoy Ha sido el entierro De una hora De la mañana De esta menor Hemos tratado De tomar contacto Con ellos Pero si Estamos a la espera Que nos llamen Los vecinos Para poder tomar Las declaraciones Creo que Está un poco Más clara La figura Lo hemos estado Diciendo estos días Una y otra vez No puede ser Que haya sido Por ingesta Porque No ha habido Mayores reportes Diarrea Que se yo Vómitos Otro tipo De intoxicación Los síntomas Que tenían El tema De ardor En los ojos En la garganta Realmente A veces Veíamos Que no coincidía La verdad Con este tipo De intoxicación No hay un informe oficial Pero ya es un avance Son luces Que nos están dando Si tienes esos síntomas Entonces Porque lo primero Que hacen Para asistirlos Es lavarles el estómago ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Les han lavado el estómago Pero evidentemente Ha faltado Claro Como dice el fiscal Ha habido falta De cumplimiento De protocolos Vamos a tomar contacto Por teléfono Con el Coronel Juan Carlos Basualto Que es comandante De la zona sur A quien Le agradecemos Para empezar Coronel Gracias por su tiempo Evidentemente Ustedes En estos dos días Que han estado Allí en el colegio Han podido observar Han podido Oler también Y creo que se han llevado Alguna sorpresa ¿Verdad? Sí Muy buenas noches Gracias por la entrevista Bueno Comunicar Que una vez Que hemos tenido El requerimiento fiscal De la señora Directora Funcional De las investigaciones Y el día de anoche Hicimos una Pequeña división En el colegio Para ver el perímetro Donde vamos a trabajar El día de hoy En horas de la mañana El equipo multidisciplinario Tal como muestran Las imágenes Nos constituimos En el colegio A fin de Obtener Todas las muestras Que puedan ser sujetos A un estudio Como ser muestras De tierra Muestras de aire Muestras de alrededores De manera De manera que podamos Determinar Que es lo que Estos jóvenes Han podido Inhalar Vía aérea Y poder Determinar Esta causa De intoxicación Que está en pleno Proceso de investigación Se terminó A día de hoy A medio día Todo este Trabajo Ahora estamos Con los peritos Realizando los estudios Pertinentes Incluso que tenemos Un cromatógrafo De gases Que nos va a prestar Inglasa Si no me equivoco Con el fin De que tengamos Ya el equipo Necesario Para poder Determinar A las causas De cero Por lo que Se ha suscitado Ese lamentable hecho Coronel Entendemos que Evidentemente Que hay un equipo Especializado Que está realizando Este trabajo Y que seguramente Los resultados Ya se podrán tener En las próximas horas Ustedes que han estado ahí Usted que ha estado Precisamente Esta jornada Realizando este operativo Estas pericias ¿Ha podido sentir Algún olor? Porque entendemos Que hay un botadero Muy cerca Usted ha podido Percibir algo De manera personal Bueno Y o tal Como hablábamos Al mediodía Porque en determinados Funcionarios Si ha podido Existir algo De escosor Tanto en la garganta Como en los ojos Pero lógicamente Eso tiene que estar Determinado Por una pericia Realizada con mucha Responsabilidad Profesionalismo Tomando en cuenta De que Solamente ellos Pueden decirnos Con exactitud Si hay algo De contaminación En el medio ambiente En el aire O puede ser También en la tierra Porque lógicamente Si hubiese algún gas Algún tóxico Que con el movimiento De los pies Con el movimiento Del viento Pueden causar Ese tipo De malestares Reitero Está el director Del ITCUP El coronel Que se sacaron Me informó Que desde el día De mañana En horas de la mañana Ya se tiene Ese cromatógrafo De gases De última generación Que va a servir Para realizar Este estudio Y lógicamente Dar una respuesta Lo más pronto posible Coronel Simplemente al tercer día Fueron obtenidas Porque lógicamente Claramente Claramente No sabemos No entendemos bien Cuál es el protocolo O cuál sería El protocolo Adecuado En caso De Haber inhalado Sustancias Tóxicas Mucha gente Está preguntando ¿Qué es lo que Deberían haber hecho En el hospital? Y pregunta La gente también Damos por sentado Que lavar el estómago A una persona Que llega intoxicada Por inhalación De gases Es algo Negativo Es algo Que se tiene que hacer Es parte De un protocolo Médico O sea La verdad es que No somos médicos Tenemos una Una verdadera ignorancia En esta materia De qué O qué se debería haber hecho ¿Cuál es el protocolo? Bueno Todo tiene una cadena De custodia ¿No? Desde que se colecta Algún Algún elemento Sujeto a un estudio Pericial Tienen Una cadena De custodia Que lógicamente Llega a los institutos De investigaciones Especializados En este caso Los que son los peritos Lamentablemente En este tema Se han obtenido Muestras de sangre Se han obtenido Todos los elementos Que lógicamente Merita un tiempo Para su estudio Nosotros A partir del día de ayer Una vez tenemos El requerimiento fiscal Tenemos la legalidad Para realizar las investigaciones Y la participación De BIPCO Lógicamente Lo vamos a hacer A la brevedad posible Y vamos a revisar Sin perjuicio de eso Lógicamente El investigador Hacinado al caso De ver si los procedimientos Adecuados Pero lo que queremos Ahora es determinar Con claridad Con certeza Si hay algún tipo De contaminación En el medio año Coronel Ya para ir terminando La entrevista Agradeciéndole Por el tiempo Además que nos ha brindado Dos cosas ¿No le parece llamativo Que al lado de un colegio Este un depósito Con productos químicos Y lo siguiente Que nos hemos enterado Creo que todos Aquí en La Paz El día de hoy Que detrás del colegio Hay un botadero Un botadero Al lado de un colegio ¿Hace cuánto Estará ahí ese botadero? ¿De quién es tuición El cuidado En ese botadero? O sea Eso es algo Que a mí también Me ha llamado la atención Sí Tiene toda la razón Del mundo Lógicamente En la cancha Donde se hizo La colección De las evidencias Se ve con claridad Que hay un botadero Hay basura Hemos colectado Algunos elementos Unos frascos De herbicidas Para ver Si tiene algo que ver Con este tema Lógicamente Hablábamos Con los señores Peritos En toxicología Las biólogas Quienes han señalado Que van a hacer El estudio de todo Incluso se han tomado Muestras de sangre De algunos personeros Del colegio Para ver si ellos Tienen algún tipo De intoxicación En la sangre O en otra parte Del cuerpo Que lógicamente Sabemos que los seres humanos Todos somos distintos Algunos les hacen Un daño menor Otros les hacen Un daño mayor Pero lógicamente Eso se tiene que demostrar Lamentablemente Técnica Científicamente Técnicamente Coronel Yo quiero saber Si se les está haciendo Seguimiento A las 18 20 personas Niñas Que resultaron Afectadas Porque en muchos casos De estas intoxicaciones Que son por inhalación De sustancias químicas Sustancias tóxicas Las consecuencias negativas No vienen inmediatamente Sino que Se dan con el paso Del tiempo Se dan con el paso Del tiempo Están ¿Están siendo Cuidadas? ¿Están siendo Supervisadas? ¿Qué saben ustedes? Bueno Primeramente Tiene toda la razón Del mundo Lógicamente Se está haciendo Un seguimiento Incluso hoy Llevamos peritos En psicología Para ver algunas entrevistas Que se puedan realizar Lógicamente Es respetando Que son menores de edad Que tienen Distinto tipo De formalismos Y así Son dos declaraciones Que es lo que me informa El señor director De la presencia De la zona sur Donde lógicamente Se van a tener Las declaraciones Y hacer un seguimiento Que tiene que ser necesario Vamos a sugerir Que también tengan Controles médicos De continuos Para ver que La evolución De la salud Pues sea favorable En caso de presentar Algún tipo de complicación Inmediatamente Nos informen También para Continuar con los estudios Realizados Y lógicamente Preservar la salud De los mismos Coronel Muchas gracias Gracias por haber hablado Con nosotros Vamos a estar pendientes De los resultados De la levantación Perdón El levantamiento De hoy De todas las pruebas Que ustedes han hecho Y toda la investigación Muchas gracias Y hasta pronto Gracias por la entrevista Y el agradecido soy yo Buenas noches Buenas noches Renovada Nueva Recordando que No están los sueldos De Bolívar Mira la selección Que te digo A ver Vizcarra Creo que es Inamovible Billy sí Sí el Billy Vizcarra La defensa con Medina Jugador de Always Red Lateral por derecha Roquita del Tigre Carlos Roca por izquierda Roca que está jugando muy bien Pero ha dicho sea de paso Cusino y Suárez Los dos marcadores Entran Suárez 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 está con Un tema De la hinchada Yo espero que pase Las cosas pasan El tiempo pasa Y se puede apoyar Un jugador que tiene Mucha capacidad Ha pasado un mal momento Todos cometemos errores Pero no No arruinemos la carrera ¿Cuál fue el error? Perdón El error fue Dejar al equipo De Bill Sermann No aceptar la oferta De Bolívar Y al final Termina jugando en Always Por un permiso Que le dio el tribunal De la República Le están echando Pura basura En redes Y todo Yo digo Que más quiso la plata ¿Qué edad tiene Suárez? No 22 años 22 o 23 Esperemos que psicológicamente Esté preparado Para Para la opinión pública Que suele ser tan cruel Es un tipo duro Es un tipo inteligente Pero Resiliente Pero Ojo Somos seres humanos Te echan Te echan Bosta un día Dos Tres Y te va a llegar De todas maneras Yo digo Es un jugador Que lo No lo descubrió Pero le dio el chance De estar en la selección nacional Debutó Y demostró sus condiciones Gustavo Costas A ver Te decía Vizcate en el arco Medina Jusino Suárez Roca En la mitad del campo de juego Estarían Ojo que no es el probable equipo Ursino De Díaz Trong Rojas Jugador de Oriente Petrolero Miguelito Terceros Jaime Arcaita Y adelante Miguel Ángel Ábrego Y Enzo Montel Jugador también del Santos Que bueno Jugando en la sub Lo de Terceros Me parece que ese sería el equipo Ahora Gustavo Costas va Va a definir Yo pienso lo mismo Coincido Y claro Si uno pregunta Por qué no hay más jugadores del Bolívar Hay muchos extranjeros en el Bolívar Hay muchos extranjeros titulares En el Bolívar No, no, no papi Es un receso Que se da Un permiso Bolívar va a jugar el martes Un partido de vuelta No, no, no Lo sé, lo sé La selección juega el sábado Por eso no los convocó Pero a quién hubieses convocado Gozard Yo te digo A quién Lampe Lampe Lo objetivo Lo que diga Costas Ahora Yo creo Yo creo que están Los dos arqueros Los dos mejores arqueros Creo Ahora será la elección de Costas Diego Bejarano Bejarano Indualmente Diego Bejarano Lucas Chávez Miguelito Villaruel Lo tienes a A Justiniano A Justiniano A Uceda Almenona Los dos sagredos Los dos sagredos Te estamos diciendo Medias 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 Carmelo Algarrañaz ¿Dónde están Algarrañaz? En este momento está Retiro lo dicho Ahí está Bueno, es un caballero este hombre Por eso me cae bien No, bien Me parece Mira, y qué lindo Se cumplió el sueño de Marcelo Claure Quería ver a la verde En el centro de alto rendimiento Guido Loaiz Primera vez ¿No es cierto? Primera vez Primera vez ¿Está como Twitter? Sí, sí Diciendo que El Bolívar está para construir fútbol Y ahí está La selección está entrenando en una cancha Y en un lugar de primer nivel De primer nivel Y me gustó el recibimiento que tuvo ahí Un banner Dándole la bienvenida al equipo nacional Me parece la manera de motivarlos Bien Bien Y estos rostros nuevos Porque la mayoría Son jugadores que no han tenido la posibilidad De estar en la selección O sea, salvo los del Tigre Que son los de mayor experiencia Jusino, Ursino, Jaime Aracaita Pero por lo demás El Billy, que ya es casero El Billy, claro Por lo demás Vamos a ver un equipo el día domingo En Cochabamba Un equipo diferente No, Ursino ya jugó en la selección también Jusino también Y funciona muy bien Por eso te digo Pero los nuevos No, hay nuevos Hay nuevos Claro Mira, las entradas ya se han comenzado a vender en Cochabamba ¿Cómo está yendo? Bien Un 25% Tú sabes que No quiero decir el cochabambino El boliviano en general Siempre va al último, ¿no? Sí Siempre va al último Pero tenemos que estar acostumbrados a comprar las entradas con anticipación Claro Ahora, mira Hablando de eso Hoy la federación Y le pinchamos a José Claure Te cuento que hay entradas para Argentina 3.000 entradas Excelente dato Mira que me han escrito por lo menos 6 personas a las redes sociales Y hay más para Argentina Y yo no sabía responder Atentos con este dato Es súper importante Hay 3.000 entradas Para algunos sectores del Estadio Hernando Siles Ajá Y se las va a vender vía online Simplemente un solo día Y va a ser el 1 de septiembre Así que Tú que no has podido la posibilidad de comprarte la entrada para ver a Messi ¿Qué no vas a tener? Perdón ¿Qué no vas a tener? Un segundito, por favor Me pueden Cortame la música, Rolo ¿Qué dijimos? No, al embajador de Argentina le vuelvo a pedir a Ariel Basteiro Que no me contesta las llamadas telefónicas Lo estoy llamando por todos lados Le mandé un correo Llegué a mandar fax Dije, quizás todavía usan fax en la embajada de Argentina Por favor Yo recuerden que si bien soy boliviano También nací allá Un rato Estuve un año, dos No sé cuánto estuve Pero que se acuerden de mí Por favor, Ariel Basteiro Si alguien lo ve a Ariel Ariel Basteiro, el embajador de Argentina Gracias O sea, vas a estar en la curva norte Porque ahí va a estar la hinchada No, no, yo quiero estar en el palco En el palco quiero estar Ah, en el palco ¿Qué es? Es que yo El tema es que yo le voy a Bolivia Yo quiero que gane Bolivia Entonces tengo que estar en un lugar Para hacerme el A ver, digamos Gol Gol de Bolivia A ver Decristamelo el gol Yo estoy Yo estoy al lado Espera Yo estoy al lado Espera, espera, espera Estoy al lado del embajador Usted es Ariel Basteiro, ¿no? Entonces yo estoy acá Tú me dices Él piensa que soy argentino Y que le voy a Argentina No sabe, bueno, ahora se están enterando Que le voy a Bolivia Entonces Tú me dices Atento, estamos viendo el partido Ahí va, ahí va No, no, pero ahí va, ahí va Atento, ahí va Miguelito terceros Miguelito Gol Bravo Convirtió Convirtió Que bien juega Bolivia Estamos perdiendo Gol de Bolivia Así voy a hacer yo De respeto Y cuando vete a Argentina ¿Qué vas a hacer? Aplaudo Un gol de Messi Un gol de Messi ¿Qué vas a hacer? Aplaudo Claro Todo es un aplauso De todas maneras Las entradas Tanto en Cochabamba Ya han comenzado a venderse Y la gente por supuesto Puede ir a ver Este último partido Antes del debut de Bolivia Ojo que debutamos Primero en condición de visitante Comprasín Y luego recibimos a Argentina En el sitio A ver, vamos En el caso de la venta de entradas Estamos en un 25% De la venta de las entradas Sabemos que Venimos de una salida De la fiesta de Urcupiña Que nosotros habíamos pensado Que iba a ser un par de días Pero ha sido un poco más De una semana Así que sabemos que El hincha está todavía Saliendo de esta festividad Y entendemos que Igual que en todas partes La venta se hace En los últimos tres días Por el hecho de que La gente ya Se encamina más Va a ver las alineaciones Va a ver que el equipo Está ya trabajando Entonces entendemos Un poco cómo se viene a mano Pero contentos Con el resultado que tenemos Son estas entradas De último minuto Que realmente Tienen que tener Un precio un poco mayor Vamos a hacer Vamos a dar a conocerles Antes del inicio Vamos a hacer La presentación De los precios Que no superan Un crecimiento De los Entre 30 y 50 volcales O sea No es más alto De eso Pensando que Obviamente Es el último Esfuerzo Que se tiene que tener Para unas entradas Que también Por el mecanismo Que se tiene Son las entradas Que son las más alejadas Y evidentemente No vamos a hacer Un precio Mucho más alto Usted ya sabe El primero de septiembre Alcalde Puede tener Algunas entradas Para Bolivia Argentina Alcalde Yaya Estuco ¿Dónde está? Leo ¿Se perdió? ¿Dónde está? Se perdió ¿Dónde está? Perdón No, discúlpeme Como estamos yendo Con Bolivia Todas las cosas No dijimos nada Todavía del partido Del Tigre ayer No mandamos el resumen No lo tenemos ¿Y por qué te ocultas? No, porque ¿Para qué voy a estar? No sumo Entonces estoy acá Atrás En mi camarín Me avisan ya Cuando hablen del Tigre ¿No ves la cancha? ¿Qué? No ves la cancha Pasamos el resumen En la cancha Voy a volver Claro, claro No es así nomás El Tigre está puntero 49 unidades Sí Puntero indiscutido 6 puntos arriba del segundo Que no es Bolívar Oye, mirá No es Bolívar Que en la fecha que viene En la fecha 26 Luego del deceso De las clasificatorias El Tigre está libre O sea que puede seguir Todavía en la punta ¿Cuántos partidos quedan De liga? Ocho Ocho más Ocho partidos de liga Y de Copa Tigo Es el mata-mata recién Se sentó Todavía empezaron Pero la Copa Tigo No, no, no No te equivoques De la Copa Tigo Sale una plaza Para libertadores La cuarta Ya está abriendo Ya está abriendo el paraguas No, no Yo digo para cualquier equipo La Copa Tigo Para cualquier equipo La Copa Tigo No te quiero decir Pero mira Yo creo que Ojalá Como boliviano Quiero que Bolívar avance Pero si Bolívar Queda fuera de la Copa Libertadores Agárrate ¿Por qué? Agárrate No ¿Cómo que por qué? Porque les va a tocar el 8 Puede hacer 3 equipos Veñate San José Ya, pero si el Tigre no pierde Por más de cada 86 equipos El Tigre va a salir campeón Porque estamos a 6 puntos Ojalá O sea, no depende del Tigre El Tigre no tiene que jugar Contra Bolívar Sí Ya no tiene a Bolívar Pero qué difícil es especular Ahora cuando tenemos liga ¿Se acuerdan con lo que perdió el Tigre Contra Guavirá? Claro Decímoslo así Y salió Inde ese año Ahora, lo bueno es que lo han ratificado A Pablito Cabanillas Qué bien Bien Cabanillas Lo han ratificado hasta fin de año A mí me dijeron que sí Pasa que el presidente No, no anda peleado conmigo Pero se molestó de algunas cosas No sé, pero bueno Vamos a hacer sana sana Tenemos otra nota A propósito de los jóvenes Ahí están Son las caras nuevas En el equipo de Gustavo Cosas Bien, bien Me sentí muy bien Me abrieron las puertas bien Y bueno Es un grupo muy unido Y eso es el trabajo, ¿no? Vamos a comenzar a trabajar A trabajar Y bueno A darle con todo Y entregar el máximo de cada uno Y Panamá es una selección muy fuerte Es bien unida Y bueno Estamos preparándonos De la mejor manera Para el partido del domingo La verdad que hay que aprovechar Las oportunidades Como les dije Somos hartos jóvenes Yo creo que es el futuro de Bolivia Espero Ganar experiencias Que es lo que uno busca Y todos los jóvenes Bueno, agradecido Con el apoyo de la gente Agradecido La verdad que Hay que hacer un buen trabajo Yo creo que Vamos a meterle con todo Para poder hacer Un buen trabajo Y rendir como se debe Es que está ardiendo Quimesis, señores Y el fuego No quiere apagarse Es en palabras sencillas Es decir No cesa el fuego Está avanzando Vamos a ver esta nota Y enseguida tendremos un contacto Miren, se desplazó Miren, se desplazó Todo el bosque ¿Esta agua están rescatando Gota a gota? Sí, pues Nos está sirviendo algo Por favor Pedirle ayuda A bomberos Hija Yo no sé mandar fotos No sé manejar Si es que alguien ha aprendido Mire, se desplazó todo el bosque Un intenso incendio Se encuentra arrasando Árboles de eucalipto Y pastizales En las serranías Del municipio de Quime En el departamento de La Paz Las intensas llamas Se encuentran consumiendo Todo este sector Desde el pasado martes Pobladores piden ayuda A las autoridades Y el auxilio necesario Para poder sofocar el incendio Pues el fuego Continúa avanzando Con el peligro Que llegue hasta sus viviendas Asimismo También se ha reportado La muerte de varias especies animales Que habitan en los bosques Ha llegado Mi hija Por favor Mándale Hija Mi hija A todos los medios De comunicación Mándale Que nos mande Bombero Por favor Hace dos días Ya está Diendo nuestra comunidad Ayuden más Necesitamos mangueras Para Para mandar agua Señor Por favor Yo quiero A toda la población De aquí Que nos venga A ayudar Eso sería todo Hermanos Por su parte El viceministro De defensa civil Juan Carlos Calvimonte Dijo la noche De este pasado miércoles Que tras enterarse Del hecho Trató de comunicarse Con el alcalde De ese municipio Sin embargo No pudo contactarse Con la autoridad El fuego comenzó En la comunidad Miloaque Cerca de la avenida Barrientos De la zona Tres Cruces Por tal motivo La mañana De este miércoles Una intensa humareda Afectó el cielo De la ciudad De La Paz Otros reportes Señalan de incendios En otras regiones De Los Yungas Hoy mira Estamos Mendiganos del agua Porque muy poco Es el agua Ustedes tienen Acá una pequeña sequía Si tenemos Aquí Pero que vamos a hacer Así es Que alguien Ha aprendido Mira se expansió Todo el bosque Recordemos Que las autoridades Informaron Que actualmente Hay tres incendios Activos Registrados Oficialmente En todo el país Uno en Yanacachi En La Paz Otro en Colom Y Cochabamba Que está controlado En un 90% Y finalmente Uno en Totora También Cochabamba Que está controlado En un 80% Unidad Móvil Víctor Hugo Rojas Está allí justamente Ayudando Viendo Escuchando Pasando la voz Y dándole también A usted la posibilidad A usted como autoridad De que pueda escuchar La desesperación Que tienen Allá en Quime Víctor Hugo Buenas noches De la carretera Hasta donde puede llegar Los vehículos Estamos a escasos 100 metros Y muy cerca de nosotros Todavía está el fuego A esta hora de la noche Compañeros Cuando los comunarios Desde las 5 de la mañana Las autoridades Que nos acompañan Esta noche Han estado trabajando Toda la jornada Impotentes Ustedes ven Como se están Consumiendo Los bosques De eucalipto De pino También que se tiene En el lugar Exactamente hermano Muy lamentable Esta situación Hemos tratado De sofocar Por el sector de arriba Pero muy lamentable Se nos han ido 8 mil Se nos han quemado 8 mil plantillas De pinos Hermano Y lamentable No sigue el fuego Azazando Plantines de eucalipto Hermano Estamos muy afectados Pedimos El apoyo De la gobernación El apoyo Del gobierno Mismo hermano De una vez Y pedimos Al alcalde De una vez Que se halla Nombre Un desastre natural Del municipio Hermano Porque esto Está azazando Y tenemos miedo Que llegue a nuestras Casas de la comunidad De aquí De nuestro pueblo De Pollo Kiri Va a bajar a Mar Kiri Y posteriormente Puede ser afectado Hermano El municipio De Quime Hermano Que estamos aquí cerca Como usted lo ha verificado Bien Y no solamente Es este lugar El fuego Que estamos viendo También en la parte frontal En la otra ladera Y la parte baja De Quime Donde está el fuego Ustedes se han visto Impotentes Sin herramientas Sin respaldo Es así hermano Realmente Estamos ya impotentes A estas alturas De que no podemos Apocar Con ninguna herramienta No tenemos nada No tenemos nada Realmente Ni Apenas Cuatro Bomberos Que están luchando En este momento Pero realmente No ha sido posible Ojalá Lleguen más ayudas Tal vez Con eso ya podemos Apagar Hermanos Insistimos en el llamado A las autoridades nacionales A las de la gobernación También del departamento Para que les brinden El auxilio Es la verdad Hermano periodista Lamentablemente Nosotros aquí estamos Muy preocupados Tanto la comunidad También Vecinos del pueblo Yo creo que están ocupados Vuelvo a reiterar Al gobierno Nacional A la gobernación Que nos Presten la ayuda Correspondiente Porque nosotros Justicamente Desde las cinco De la mañana Hemos empezado A querer Apagar el fuego Pero Hemos sido Insostenible De poder apagar Como usted verá Hermano periodista Aún sigue El fuego ardiendo Hermano Somos testigos Del trabajo Que se ha desarrollado Desde que hemos llegado Aquí Hemos podido Verificar Acompañar Incluso tratar De ayudar De alguna forma Pero es bastante Difícil Frenar Las llamas Del fuego Con ramas Frescas De eucalipto Con algunos Trapos No se cuenta Ni siquiera Con una bomba De agua A pesar de que Existe por acá Una sequia Hay riachuelos Que surcan El río El cerro Más bien Pero no hay forma De pues Impulsar esta agua Hacia los lugares Donde se tiene El fuego Hay un grupo De bomberos Que está en la parte baja Otro en la parte alta Que han decidido Continuar el trabajo En horas de la noche Porque hasta ahora No hay viento Baja la temperatura También El rocío Muy probablemente Pero Aún así Es incontenible Esta situación Algunos comunarios Se asoman Traiendo Algunas bebidas Agua Alimentos Pero Es difícil Realmente El cuerpo No da Por otro lado La ceniza El humo Daña Daña Y además Debilita El organismo Es difícil Trabajar acá Arden Los ojos Escuece La garganta Es parte De la contaminación Que se va dando Ahí está Ustedes están Pudiendo ver Algunos vecinos Comunarios También Van llegando Porque están Preocupados En lo que pueda Pasar acá Siendo que tienen Sus plantaciones De pino De eucalipto Y por otro lado Es la zona Más cercana A la parte Urbana De Quime Que impotencia Víctor Hugo Trabajar así De esta manera Están solos Realmente Hay algunos Trabajadores De bomberos Que están tratando De ayudar Pero la verdad Es que se necesita Más Se necesita Aéreamente Incluso Tratar de apagar Con agua De descargue De una nave Aérea Para que pueda Apagarse Este incendio Estamos con Muchos de estos Focos de calor En varias partes De país Muchos de estos Incendios Posiblemente Provocados Por la mano Del hombre Párense Porque les vamos A presentar A un amigo De su programa Aquí en vivo Véanlo Conózcalo Se llama Erika Alejas Y es el árbitro Más joven Que tenemos En el país Cuanto a solo 10 años Él ya ha arbitrado Aproximadamente 60 partidos En diferentes departamentos Pero no solo En contiendas De valores Sino también En fútbol femenino Donde los deportistas Destacan el ímpetu E entusiasmo Con el que se presenta Como juez Del encuentro Eric también Se desempeña En el plano deportivo Como por ejemplo Portero Él es arquero Porque también Es otra de las pasiones Que tiene Pero su principal interés Es el de continuar Con el arbitraje Actividad en la que busca Profesionalizarse Para algún día Poder arbitrar En el mundial Y señoras y señores Lo tenemos acá Para conocer un poco más Acerca de esta trayectoria De esta pasión Que tiene Acompañado de su papá Bienvenido a Eric Callejas Pequeño árbitro Y Ramiro Callejas Papá de Eric ¿Cómo están? Bienvenidos Qué gusto tenerte Sí, así te vamos a recibir Eric Con un aplauso Porque la verdad Que nos encanta Conocer un poco más Acerca de esta trayectoria Pasión que tienes Por el arbitraje ¿Cómo empezaste, Eric? Bienvenido Sí, yo empecé Cuando me decía Que iba de mi papá Porque no veía A mi papá Y yo veía Como lo decía Dame un segundito Eric, por favor Porque creo que no Ahora estamos escuchando bien Ah, claro Eso Es decir, lo veías Lo veías a tu papá Y viéndolo a él ¿Te entraron las mismas ganas De ser árbitro? Sí, me entraron las ganas De ser árbitro Porque tenía la curiosidad De mi papá Porque me llevaba A arbitrar Yo como era muy niño No podía arbitrar Yo tenía la curiosidad Porque no tocaba El balón a mi papá Mientras los otros Los padres Sí tocaba El balón Me parece espectacular Si lo hagas por vocación Por verlo a tu papi Porque admitamos Cuando tú funges de árbitro Tienes dos hinchadas Encima tuyo No es que un lado Te apoye No Las dos hinchadas Están con el ojo sobre ti El periodismo Toda la gente Está esperando A que tú des Un equilibrio En tu trabajo Y eso es un tema Bien fuerte Por eso es que noto Que tu carácter es así Eres muy disciplinado Serio Bien concentrado Debe ser porque Sabes lo que te espera Sí, yo sé lo que me espera Siempre mi papá Me ha dicho Que el arbitraje No es para muchos Sino para machos Muchos critican Pero pocos se atreven ¡Eso! ¡Fielos monstruos! ¡Listo! ¿Tarjeta? No, no, no Nadie que no nos saque aquí Tarjeta roja Tarjeta amarilla Nunca te he dicho Árbitro, bombero Al vacío alguna vez No sé, en algún partido Porque obviamente Por las emociones que se viven También sobresaltan No sé, las reacciones ¿Ha pasado? Sí, me dijeron ¿Sí? Ay papá Usted que le está Algo le dije yo A pequeño Antes de que estemos En la entrevista Que está escogiendo Una carrera bastante difícil ¿No? Y el papá también lo sabe Usted ha debido tener A lo largo de su carrera Algunos insabores Sí ¿Verdad? Cuéntenos pues Bueno, primeramente Buenas noches Y gracias por la invitación Un placer Un placer Árbitro El mundo a tus pies ¿Qué hermoso? Y es por eso que más adelante Vamos a estar escuchando También un poco de la voz Pero sin duda alguna Nosotros queremos concentrarnos en ti Eric Cuéntanos un poco acerca del arbitraje Los elementos que utilizas ¿Cuáles son las características Que debería tener un buen árbitro? Un buen árbitro tendría que tener Las características De El carácter Decisión Honestidad Y transparencia Y por lo que veo Lo tienes Sí Lo tienes Tienes la Como dicen La materia prima La madera Ahora hay un tema Bien importante Y es algo que Nosotros como prensa Hemos estado No criticando Pero apuntando muchísimo A la formación De los árbitros Para que puedan ser elegidos Por FIFA Para dirigir No solo partidos de liga Partidos afuera Sí Entonces es muy importante Que te formes ¿Has visto ya alguna escuela Donde formarte? Porque ahora ya no es nada más El criterio Ahora tienes que conocer Tecnología El VAR Qué divertido A mí me parece genial ¿Alguna escuela ¿Han visto algo todavía? O que podamos colaborar Porque de eso se trata También nuestro trabajo De poder colaborar Si alguien sabe Una escuela O han estado viendo Para que Le puedan dar una bequita Sí Yo como padre Me moví mucho Por todo lado Hablé con Marcelo Orchubé Quien le hizo La entrega De una indumentaria A mi hijo Las tarjetas Todo eso Y le dio La patadita de la suerte Como se puede decir Le dijo Yo quiero verte Y que seas el segundo árbitro En el mundial Representando a Bolivia Claro Entonces para mí Eso fue un empuje Para que vaya yo A la Federación Boliviana de Fútbol Lo conocí al señor Chambi Víctor Hugo Chambi Que es el presidente De la sesión de árbitros Y también El presidente De la comisión de árbitros El señor Estrada Los he conocido Y le han hecho un homenaje Ahí todos los colegas Árbitros Haciendo un reconocimiento Como el árbitro Más joven del país Hasta ese momento Era del país Pero ahora me sorprenden Las redes El árbitro más joven del mundo Ojalá Como padre Espero que sea así Pero hay que apresurarse Formación Sí Hay que formarlo Bien importante Es muy importante Que pueda él estudiar Para que llegue a ser realmente Jovencito Un árbitro FIFA Porque me imagino Que quieres ir a arbitrar Partidos del mundial Sí Yo quiero ir a arbitrar ¿Sí? Sí Bueno Hay que aprender idiomas también Sí ¿Verdad? Es importante Claro El inglés Para hacer todo lo que puedas Elí ¿Tú tienes algunos personajes No sé Alguna personalidad Que tú quieras seguir Algún ejemplo Algún árbitro Que realmente admires Me encanta antes que nada Tu indumentaria Me encanta desde el reloj O sea Todo lo que tiene Los implementos Realmente tiene un buen ámbito A ver ¿Me puedes mostrar? A ver tu relojito Ese es tu cronómetro Sí Levantate Parate Parate mi querido Estás en tu casa Mirad Estamos viendo Lindo Sácale una tarjeta roja Por favor La segunda del año Ya serías No serías el primero Está portado mal Sácame nomás No hay problema Dale No Segunda roja del año Y cómo lo hace con el silbato ¿No? Porque para sacar Ahí te vas a Ahora puedes silbar Tranquilo A ver A ver A fantástico Vámonos retirando del campo No Ay por favor Vayan saliendo del campo Pero Árbitro Revise Por favor Revise el bar Bueno No voy a poder continuar Esta entrevista De verdad me han sacado roja Así que Otra vez te suspendieron Árbitro Muchas gracias Me retiro Con su bendición Felicidades Todo lo mejor Una beca Por favor Sí Una beca Para que se forme Tiene toda la madera Para ser el mejor Árbitro De todo el país Y por qué no De Latinoamérica Tan joven La tiene clarísima Una bequita Me voy Gracias Árbitro Dos partidos ¿No? Pero yo voy a seguir Preguntando Yo voy a seguir Preguntando Me dicen acá Me están joplando Que querías estudiar aviación No No Yo quiero estudiar Sobótica Pero aún no lo tengo Muy decidido En mi casera Ah Ya 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 Entonces Voy a darme la vuelta En la pregunta Porque ya estás arbitrando ¿A quiénes estás arbitrando? ¿A qué clase de jugadores? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué edades? Sí Arbitro a hombres Y mujeres De categoría Seniors Gracias Damas Que no sé muy bien La categoría Pero sí Pero sí Gente grande Adolescente Me imagino Amateur Han estado no solamente En La Paz En El Alto Sino en otros departamentos ¿Has viajado, Erick? Aún no tuve la oportunidad De viajar a otro departamento Pero sí viajé A un departamento Pero esa vez No fue de árbitro Sino de arquero Claro De manera particular Qué hermoso La verdad es que nos encanta Como decimos Y reiteramos Hacemos la invitación Y ojalá que las autoridades También puedan colaborar Para obtener esta beca Para este pequeñito Que tiene mucho futuro Que tiene grandes sueños Y que próximamente Lo veamos también Arbitrando partidos internacionales Felicitar también al papá Muchas gracias Don Ramiro Por acompañarnos Que ese sueño Siga creciendo Y usted como siempre Respaldando a su pequeño Gracias y felicidades Bueno El agradecimiento Ante ustedes Yo pediría como padre No sé Las autoridades O cualquier Establecimiento educativo Si de repente Se quiere contratar Un entrenador O un profesor Que sabe del tema De fútbol Yo quisiera estar Al lado de mi hijo Porque con el trabajo Que tengo De maquinaria Siempre he trabajado En el área rural Entonces lo poco Que puedo aprovechar Es sábado y domingo Con mi hijo Pero yo quisiera Estar todos los días Con mi hijo Haciéndoles de pasar Las reglas Indicándole A veces hay arbitraje A media semana Todo eso Y seguir Inculcándole Más más Porque eso es lo que Yo quisiera pedir Así mediante la cámara ¿Qué pasó? Me voy a pedir A mí Nos queremos invitar Para que él sea El árbitro del cotejo Que tenemos De fútbol Tenis En un rato ¿Puede ser? Sí ¿Se animan? Pero mañana Tiene que madrugar Sí ¿Cómo madrugar? Tiene que venir También al programa A la revista Al día Sí Bueno Que me disculpe Pamela Se va a quedar Ay no Bueno Gracias Pamela Sáquele Sáquele Rojo A Leonel Que quiere Tiene ganas De sacarle roja Erick Muchísimas felicidades Realmente eres Una inspiración Y orgullo Así que a seguir adelante Aquí estaremos Siguiendo tus pasos Y por supuesto Apoyándote Nuevamente felicidades Y gracias Por su compañía Sí Agradecimiento A vosotros De mi parte Por invitarme También Gracias mi amor Gracias Seguimos con más Hay un problema Bastante serio En Santa Cruz Por la construcción De una carretera Las cruces Buenavista Y es que de por medio Estarían los acuíferos Que surten agua potable A la ciudad de Santa Cruz Hablamos de este tema Enseguida Pero primero la nota Tras hacerse conocer La denuncia Desde el departamento De Santa Cruz En contra de una Construcción carretera Que pasaría por acuíferos Y que esto estaría Comprometiendo La calidad del agua Ahora los bloqueos Y movilizaciones Fueron levantados Hasta aproximadamente El 11 de septiembre Desde esta jornada La carretera Que une Santa Cruz Y Cochabamba Quedó expedita Para la circulación De los motorizados Recordemos que el tramo Carretero Santa Cruz Las cruces Buenavista Estaría siendo impulsada Por el gobierno nacional Para su construcción Esto según la nota De prensa Del consejo Municipal De Santa Cruz Esta queja Viene por parte De autoridades Del mismo departamento Que señalan Que la construcción De este tramo Carretero Dañaría de sobremanera El medio ambiente Impactando directamente Con los acuíferos Del mismo lugar Recordemos también Que autoridades Del municipio También señalaron Que no solamente Sería el daño A los acuíferos Del sector Sino de una supuesta Deforestación Que puede provocar La construcción De este tramo Carretero Asimismo Piden se pueda Realizar la construcción Del tramo Bordeando los acuíferos Como una solución Al problema Voy a saludar Al concejal Marcelo Vidao Gracias por estar Con nosotros Tratemos de explicarle Al país De la forma Más clara Y sencilla Para que pueda entender Si sabemos Que hay acuíferos De por medio Que estarían en riesgo Si es que se lleva a cabo Esta obra Pero La obra también Es importante Para el departamento Es decir ¿Qué han visto ustedes? ¿Han podido hablar Con el gobierno Con la ABC Para explicarles Justamente Lo que está pasando Porque ya Después de 11 días De bloqueo Evidentemente Ha habido mucha pérdida Para quienes Se han visto perjudicados Buenas noches No logro escuchar No tengo retorno De ustedes Ah Mil disculpas A ver No sé si me escucha Ahora por favor Veamos esto del retorno ¿Sí? Perfecto Explíquenos por favor Explíquenos Sabemos que la obra Está ahí parada Que los comunarios De este lugar Están pidiendo Que sí se haga la obra Pero está de por medio De los acuíferos Es decir ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a insistir Hablar con el gobierno Con la ABC? Bueno sí Este ¿Por qué es que estamos Como concejales Del gobierno municipal De Santa Cruz de la Sierra Un poco Inicuidos En este tema El centro urbano Que aglomera La mayor cantidad De habitantes En el departamento Es la ciudad De Santa Cruz de la Sierra Y el 60% Que es la capacidad Que tienen estos acuíferos De alimentar De agua A todas las zonas urbanas Afecta también A Santa Cruz de la Sierra Entonces es por eso Que nosotros creemos Que es importante Profundizar sobre estos temas Antes de meter la pata Entonces hemos visto Conversando con la gente De la gobernación Conversando con la gente Especializada Ingenieros Que conocen El tema de carreteras Hemos visto Que se ha planteado Alternativas Que son viables Que inclusive Ya están Algunas de ellas Construidas Por parte de la gobernación Que podrían utilizarse Y mejorarse Para que sea esta La carretera Que vaya a unir Estas diferentes poblaciones En esta zona Noroeste De la ciudad Y no así El tramo Que se ha escogido Que pasa exactamente Por encima De esta zona Que son acuíferos Subterráneos Evidentemente Pero cuya geografía Cuya naturaleza En sí Es propicio Para el cúmulo De agua Y este Llenado De estos acuíferos La característica Es que un acuífero Normalmente Demora alrededor De 100 años En poderse llenar Y proveer de agua Estos acuíferos Con la bendición De Dios Demoran entre 40 y 60 años En llenarse Entonces Cualquier modificación Al terreno Geográfico Que se puede hacer Puede causar Algunas consecuencias Que van a la corta Sentirse En la falta De agua De esta ciudad Sobre todo Y los otros Municipios Aledarios Esa es la preocupación Hay alternativas Hay alternativas Se han planteado Las alternativas Sí Pero estamos esperando Que el gobierno nacional A través del ABC Pueda responder ¿Qué probabilidades hay De que se usen Estas alternativas? Bien ¿Cuál es esa alternativa Que ustedes estarían Ofreciendo Para que No se pueda dañar Los acuíferos? Bueno Nosotros no tenemos Una solución Lo hace la gobernación Porque es la directamente llamada Nosotros sí hemos Y profundizado Como le digo en el tema Y hay Insisto Una carretera Que evidentemente Es de tierra Sí Que ya está trazada En el sector 2 De esta construcción Que podría bien Asfaltarse Y mejorarse Para hacer Justamente La vía Por este lado Lo que hemos visto Es que esta carretera No está considerada Para nada En la construcción Que se quiere hacer De esta nueva vía Que simplemente atravesaría Los acuíferos Inclusive Modificando De manera drástica El terreno Es decir Hay cañadones Por esa zona O sea Quebradas profundas Por donde Baja el agua Cuando llueve Y esas quebradas Tendrían que rellenarse Bajando el monte Que está a un lado Para poder continuar Con el tema De la carretera Luego hay proyectados Varios puentes Que tendrían que ir También sobre otras áreas Similares Pero el terreno No es lo suficientemente Duro Para sostentar Un puente Entonces por eso Tendría que perforarse Demasiado Y eso puede También dañar Los acuíferos O sea Son una serie De observaciones Que creo que serían Importantes Que se consideren Antes de realizar La carretera Por este preciso lugar Le agradezco mucho Por haber conversado Con nosotros Concejal A ver Estamos a la expectativa Tenemos hasta el 11 de septiembre Pero en estos días Hay que agilizar Algunas conversaciones importantes Gracias Buenas noches Gracias a ustedes Parte alta En la serranía Donde se tienen Los bosques De eucalipto De pino También Donde el fuego Ha estado asomándose Hasta la parte urbana De Quime Prácticamente Ha estado A unos 300 metros El punto más cercano De donde se tienen Viviendas De donde se tienen Pues las casas De los comunarios Un trabajo Bastante intenso En la jornada Que pues se ha visto Marcado por personal De la alcaldía Como también 10 bomberos Que han llegado Para poder sofocar Estos incendios forestales Pero la realidad Es que se tienen Cuatro focos De calor Cercanos A lo que es Quime El más cercano El que está En la parte De la serranía alta Ya te decía Dani Y hay otros Dos que están Al frente Y uno Que está En la parte baja Más hacia Lo que es El municipio El municipio De Inquisivi También Así que ha sido Un trabajo Bastante duro Nosotros informando Y por otro lado Acompañando también El trabajo De comunarios Personal municipal Y de la policía Lo cierto es que Se necesita Bastante ayuda Dani Bueno La recitación Es compleja Las imágenes Son complejas Quime Es un lugar Hermoso Maravilloso Y generalmente Esto no es cíclico No es algo Del ambiente No es algo Hecho por la naturaleza Se llama Chaqueo Y espero que después De poder Asistir a todas Las personas Que se han visto Damificadas Se llegue Al origen Del asunto Quienes están Provocando esto Y tengan una sanción Porque esto es irreversible Y bueno Víctor Hugo Muchísimas gracias Por tu trabajo Entiendo que Estás realizando Una cobertura Desde muy temprano Hasta esta hora En vivo 2309 En vivo Para todo el país Agradezco muchísimo Tu labor Y ese Empuje periodístico Que tienes Por llegar a la gente Y bueno También que Las personas Puedan recibir La ayuda respectiva Porque hay muchos Damificados Por esto que sucede En Quime Gracias Víctor Hugo Vamos a estar contigo En cualquier momento Gracias Gracias Dani Gracias Dani Por eso Y vamos a seguir informando Es muy triste Lo que se está viendo En el apunte Nada más Hemos visto que Los pobladores Están dando modos Para sofocar el fuego Han desviado Una sequía Un riachuelo Y de ahí Con una manguera Que es de la comunidad Están tratando de llegar A los puntos de fuego A aprovisionarse De agua Humedecer estos lugares Pues no tienen herramientas Sin duda se requiere El apoyo De las autoridades Dani Y ese es el llamado Que hacemos A las autoridades A poder socorrer A las personas Damificadas Y a quienes están Arriesgando su vida Para salvar A este municipio De Quime Gracias Víctor Te mando un fuerte abrazo Y tremenda tu vocación Continuamos con más La peluquería Bueno Ya abrimos la peluquería Casi al mismo horario Del bar de la esquina Por cierto ¿Dónde estará Mi nueva ayudante? No quiero que tú Quieras vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida Lo que es ¿Qué es esto? ¡Para! ¡Sí! Y el moreno Perdón Perdón Hermano Perdón Para descubrir Tu identidad Boluda Hola tía Concha Beyshu Ay que dice Mi conciencia Perdón ¿Ya viste el nuevo Tren de Maroyo Piel morena? Mira No soy tan chocha Como vos Pero ya lo vi TikTok está invadido De cosas Como la que acabas De hacer Tía Tienes que sacar Tu lado laiculaikero O sea Tienes que sacar Los pasitos Guapachosos Los pasitos Tropicumbieras Los movimientos más Ya 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 te intento ¿Qué ha pasado de bolude? Pero por cierto tía Hoy puedo ir al Jueves de clásicos Beyshu Jueves de clásicos Pero para qué Es que Hoy quiero mover El bote Beyshu ¿Y cómo vas a mover El bote? Con piel morena ¿No ves? Como Shakira Ay Ay mira Ah no Shakira es Shakira Pero igual Yo le meto piel morena Porque esto es Bueno bueno Esto es África Escuchame una cosa Después de trabajar Mueves el bote Y le das el bote O boto A quien tú quieras ¿Entendido? Mientras tanto Ponte a trabajar Que en cualquier momento Ya llegan los clientes Estaré atenta Dale Hola chicas ¿Cómo están? ¡Wow Gonzalo! ¡Mira! ¿Quién está aquí? ¿Qué gusto? ¡Gonzalo Gordini! Bienvenido Gonzalito Te lo siento por favor ¿Cómo así? No tengo para hacerme agua de la barba Porque de aquí No hay nada No te preocupes Te hacemos la barba Lo que quieras Qué gusto estar aquí Me han recomendado Mucho esta peluquería Así que por eso Estoy con usted Ah bueno genial Yo tengo muchas cosas Que quería preguntarte Toda la vida Gonzalo Bueno bueno a ver Te siento que eras DJ Contame esa etapa Claro En la década de los ochenta Hace treinta y ocho años Ya ¿Cómo animabas a ver? En alguna discoteca Tal vez Claro En la discoteca Era la época del disco era la época de la mejor música pop En la década de los setenta y la década de los ochenta creo que ha sido lo mejor de la música Ha sido lo mejor de la radio en frecuencia modulada Gonzalo Gordini Bien vivo ¿Y cómo animarías a estas dos nenas? A Fabiana y a Concha Con música de la época Uno tiene que estar y tiene que vivir el momento esa emoción de sentir las mejores canciones de temporada de época Exacto Desde esas épocas de los ochenta inormidables ¿Verdad? Como que tiempos tan lindos Sí, sí, sí Pero algo que no todos saben Has escrito un libro bastante sensual Sensual Memorias de un amante Buenas noches sintonía creo, ¿no? Exactamente El dos mil diecinueve más que sensual yo diría que es un libro bastante sexual A ver, contanos un poquito sin dar detalles reveladores ¿De qué trata? Es la historia de un conductor de radio Ajá Y que, bueno Desliza Sus amores A través de la radio llegando a muchas señoras Entonces no deja de ser un libro como dice ahí el título Memorias de un amante una novela insensata Insensata Bueno De autoría de nuestro querido Gonzalo Gorriti Bueno La próxima se los traigo un libro Bueno Pero ya que estabas hablando de la radio y los ochentas y la buena música extrañas mucho esa etapa Imagínate que estás en una cabina de radio En realidad yo soy de una formación empírica Ya Me he formado en la radio desde los años ochenta Y pese a que bueno coincidentemente he trabajado más años en televisión que en radio pero soy formado en la radio He tenido buenos momentos no solamente en la radio de frecuencia moderada de los ochenta sino también en las transmisiones radiales Claro Haciendo voz comercial en las transmisiones deportivas de los años noventa principios de los dos mil Ajá Cuando todo era analógico Cuando todo era analógico los vídeos que es los discos de vinilo los cables del estadio perdón las transmisiones del estadio con cable Claro físico desde el quinto piso hasta la cancha Bueno, increíble Eran otros tiempos definitivamente Pero Gonzalo ¿Cuáles han sido tus maestros forjadores? Bueno, maestros forjadores he tenido muchos Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño a don Fausto Caballero que fue mi primer maestro en radio altiplano allá por los noventa Javier Alex Altamirano Pepe Pastén en el periodismo deportivo indudablemente que Toto Arevalo David Heredia Juan Antonio Morales Ajá Han tenido grandes maestros es linda y muy rica nuestra conocida Ay, que siempre hay que recordarlos a todos ellos Mira, yo te cuento acá cerca hay un programa que se llama aquí en Miego no sé cómo pero están Miriam Claros Leonel Francesi Daniel Ardiles y Denise Quiroga ¿los conoces a esos atorrantes? Bueno Miriam me conoce desde chico Ajá A Daniel lo conozco a Leonel también su papá es un gran amigo mío Horacio Francesi le mando un gran saludo con Denise he tenido muchos años de trabajo en otro canal y bueno me siento importante encontrarme con viejos compañeros Primera vez acá por esta zona Primera vez aquí y aprovechando de esta peluquería donde además ustedes seguramente me van a regresar a ver Claro ¿Y tienes mascotas querido Gonzalo? Ah, tengo dos mascotas Porque aquí tienes a dos fieras Tengo dos mascotas que son dos pomeranos y dos trinces pienso Ah Pero ahora quiero que nos cuentes y a mucha gente que de repente se va a enterar del chisme ¿Por qué dejaste la televisión? A ver el primero de mayo del dos mil veintidós me dio una crisis diabética perdí la vista eso me perjudicó en mi trabajo indudablemente desperté con todo el trasto bucal seco de pronto no veía y yo sabía que era diabetes eso paulatinamente fue mermando mi salud y haciendo bajar mi calidad de vida y hoy estamos intentando hacer otros proyectos pero de todas maneras todavía creo que hay cuerda para más sí da para mucho un hombre con tu talento oye tenemos que hacerlo sí son doscientos bolivianos pero no hay ningún problema chicas por favor ustedes me ponen el cuero o me mandan el número de cuenta y les hago el tránsito ¿les parece? sí dale un gusto un gusto de vernos igualmente muy bien chao gracias y eso fue todo eso fue todo en deportes con la peluquería ya volvemos que lindo sector y que lindo invitado nosotros vamos a continuar y vamos a hablar acerca de un concurso tú eres periodista tú estás estudiando comunicación eso te interesa y por favor preste mucha atención porque también es importante para la sociedad hablamos de un concurso periodístico que va a estar premiando a los mejores reportajes que estén ayudando evidentemente a la prevención y sobre todo a promover los derechos sexuales y derechos reproductivos vamos a conocer mayores detalles acerca de este concurso cómo va a ser la metodología la inscripción y queremos dar la más cordial bienvenida a nuestras invitadas Malena Morales Lara directora país de IPAS Bolivia y Andrea Terceros gestora de proyectos de justicia sexual y justicia reproductiva María Stops queremos agradecerles por su compañía y por favor estamos listos y prestos para conocer en qué consiste cómo se puede participar bienvenidas en primer lugar muchísimas gracias por permitirnos este espacio para poder dar a conocer este concurso son iniciativas periodísticas por los derechos sexuales y reproductivos que está siendo lanzado por Católicas por el Derecho a Decidir con las en asociación más bien con varias otras instituciones como Mary Stops y Paz Bolivia todo esto está patrocinado por la Embajada Sueca y también por lo que es por el Derecho a Decidir FCU también que es otra organización sueca y también por una gobernación de España y entonces este concurso tiene mucha relevancia porque lo que hace es promover precisamente que la producción de artículos la producción de material escrito tanto en prensa tanto en radio y que permita que se pueda abordar desde una forma sensible los derechos humanos sexuales y reproductivos y también lo que sería centrado en lo que es el derecho a decidir de las mujeres exacto son 15 años que se lleva adelante este concurso y han habido varios reportajes a nivel nacional que han sido premiados y que justamente han sido utilizados prácticamente como proyectos además para entender incluso hasta estadísticas porque el trabajo que se realiza también es investigativo para poder participar me explicabas Andrea estos reportajes ya sea de medios escritos televisión, radio medios digitales tienen que estar publicados es un requisito sí o sí porque como harían los estudiantes de comunicación exacto muchos de los estudiantes de comunicación ya están haciendo pasantías por ejemplo en medios de comunicación y la idea es promover y fomentar que periodistas especialmente puedan producir reportajes acerca de derechos sexuales y reproductivos como sobre mortalidad materna el acceso a la interrupción legal del embarazo o el acceso a servicios de abortos seguros también se menciona el tema de la objeción de conciencia por ejemplo como una obstaculización para acceder a la ILE etcétera y estos reportajes tienen que haber sido publicados entre el primero de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023 porque justo la fecha límite para postular es el 31 de agosto tenemos tres categorías que son precisamente prensa escrita radio y medios digitales ahora presten mucha atención Malena por favor nos va a contar esta noticia porque no solamente se tiene una prevención un galardón que obviamente es significativo para cualquier periodista que reconozca tu trabajo tu esfuerzo y la investigación que estás realizando sino también el tema económico va a haber un premio ¿de cuánto estamos hablando Malena? como tú dices aparte del certificado que creo que es altamente significativo también tenemos en realidad varios premios el primer premio o los dos primeros premios están dados por Católicos por el Derecho a Decidir con 5.500 bolivianos cada uno de los premios Mary Stops da otro premio también con ese mismo monto de 5.500 y Paz Bolivia está dando una cámara fotográfica y también está dando un teléfono digital entonces estos serían los premios incentivos que estamos dando para estos periodistas y alumnos de quinto año de la carrera de comunicación social que bueno porque sin duda es un incentivo pero también es una herramienta de trabajo así que sin duda alguna muchos periodistas estudiantes estarán interesados en trabajar y estar participando de este concurso Andrea ¿cómo se deben inscribir? ¿cuáles son los requisitos para poder finalizar? Sí, como decíamos tienen que haber sido reportajes ya publicados entre el primero de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023 se puede enviar por ejemplo para prensa escrita el escaneo del reportaje ya publicado al correo catolicasbolivia arroba gmail punto com hasta el 31 de agosto en el caso ¿reitaremos por favor? ¿dónde lo envían? catolicasbolivia arroba gmail punto com muy bien en el caso de radio enviar tal vez una carta que certifique de la radio correspondiente en la que se ha difundido el reportaje y en el caso de medios digitales enviar el link en el correo electrónico cualquiera de estas tres categorías repito el correo es catolicasbolivia arroba gmail punto com hasta el 31 de agosto de este año perfecto muchísimas gracias a ambas invitadas además solamente para agregar tienen que ser publicados desde el 1 de septiembre del 2022 hasta el 31 de agosto al 2023 agradecemos su presencia y esperamos que muchos periodistas puedan participar y grandes ganadores nosotros seguimos voy a dar la bienvenida al ministro de obras públicas don Edgar Montaño como está muy buenas noches ministro tenemos que hablar de dos proyectos importantísimos uno para Santa Cruz y uno para el Beni comencemos con el del Beni por favor porque nos hemos enterado de que en el Beni están se han declarado en emergencia por un proyecto que ustedes habrían pedido al lado brasileño que sea modificado sobre la construcción de un puente sobre el río Mamoré me puede explicar por favor muchas gracias Miriam efectivamente hay un proyecto que ha sido realizado por el estado de Brasil y que ha dormido en el sueño de las cenicientas diría yo en el gobierno de Bolsonaro ahora que ha entrado el hermano Lula da Silva es que a través del hermano presidente se ha gestionado este es un trabajo que ha conseguido el presidente Lucho y el vicepresidente David entonces hemos sido convocados a una reunión en Brasilia donde nos han hecho conocer de este proyecto una construcción de un puente de casi 1.2 kilómetros de longitud pero bueno ahí ahí muestro Miriam el tratado de Petrópolis de 1903 entonces en este tratado de Petrópolis en su artículo quinto dice claramente que nos da perpetuidad el tránsito libre en el transporte terrestre y fluvial por lo tanto las dos cosas están garantizadas entonces hemos hecho conocer nuestras observaciones en esta construcción de este puente porque la altura los gálibos es de 16 metros es decir la altura para que pueda fluir el río el agua es de 16 metros y el ancho los gálibos el ancho de donde van a estar las columnas principales es de 100 metros ahí hay nuestra observación nosotros decimos que esta construcción deben de ser de 19 metros de alto porque vamos a transitar como dice el tratado de Petrópolis con barcazas y barcos grandes es decir que vamos a llevar nuestros productos como ser el litio la sal vamos a llevar los granos la soya y todo lo que se produce hacia el río Madera del río Madera río Amazonas y definitivamente el océano Atlántico entonces ¿y el ancho de las columnas? ¿y el ancho de columna a columna por favor? de 100 metros es el gálibo es decir las pilas las columnas de 100 metros y el alto de 16 metros eso es lo que en estos momentos existe en estos estudios pero nosotros vamos a transitar libremente de acuerdo al tratado de Petrópolis también por el río Mamoré y vamos a llegar al río Madera y después al río Amazonas y de ahí al océano Atlántico por lo tanto hemos hecho conocer que ya hay dos puentes existentes en ese mismo río parte de Brasil que las alturas son las que yo estoy indicando es decir son de altura de 19.5 metros y de 160 metros de ancho es decir que dos barcazas van a poder fluir tranquilamente y eso es lo que nosotros hemos observado perfecto ahora si se entiende perfecto hablemos ahora por favor de la carretera Las Cruces Buenavista bueno hay un compás de espera hasta el próximo 11 de septiembre pero se insiste en Santa Cruz de que parte de este tramo estaría afectando los acuíferos ¿hay forma de modificar este proyecto ministro? Bueno esas aseveraciones vienen de los funcionarios de la gobernación que no conocen el trazo y que ni siquiera han revisado los estudios que se tienen por parte de hidrología por parte medioambiental y no conocen tampoco la estructura de financiamiento que lo muestro aquí claramente Miriam lo estoy mostrando lo que ha afirmado el señor Camacho aquí está su firma es la firma original y al lado vienen las firmas de todos los especialistas que refrendan al gobernador de Santa Cruz por lo tanto esta carretera no va a dañar los acuíferos y efectivamente han dado un plazo de varios días varias semanas hasta 11 de septiembre porque nosotros hicimos la propuesta de que vamos a hacer este día sábado un recorrido para que se vea que esta carretera es una carretera de hace más de 100 años y que siempre lo han estado utilizando es más aquí hay que aclarar algo Miriam este diseño este trazo lo ha hecho la gobernación cruceña la gobernación cruceña ha impulsado a que se declare red vial fundamental ahora bien a su pregunta respondo también si se podría hacer otro trazo si nosotros o la gobernación hace otro trazo ya no sería red vial fundamental sería una red departamental total responsabilidad de la gobernación si la gobernación tiene recursos económicos para hacer otro trazo magnífico nosotros no nos hacemos ningún problema lo que sucede es que ya ha ingresado estos recursos económicos al tesoro general de la nación a través de una ley nacional es decir los recursos económicos ya están aquí en Bolivia y que solamente necesitamos la reconfirmación de este convenio intergobernativo que ha sido firmado por el gobernador Camacho muy bien gracias gracias por la aclaración ministro lo estaremos molestando en otra oportunidad que le vaya bien muchas gracias buenas noches no a mi no me queda pero a ella le queda perfecto señores la envidia de todo el canal llegó y todos Daniel Ardiles Miriam Beníz Quiroga los productores todos como haces para estar así Sabina Sempertegui como estas bienvenida y felicidades campeona de la categoría bikini ahí no lo dice bikini es una categoría hola como estas como estas buenas noches Leonel muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes me siento muy emocionada ya estamos en la etapa final este viernes me voy a Oruro al campeonato nacional de competencia de fisiculturismo y estamos con todas a ver para que la gente entienda por ejemplo yo no sabía nada y me explicó ella dentro del fisiculturismo hay categorías exactamente tu categoría es las más flaquitas está mal dicho flaquita no sé no, no flaquitas pero es un poco más delgadita 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 se podría decir hay la etapa hay wellness y bodybuilding que son un poquito más gruesas un poco más definidas se podría decir ahí estamos viendo justamente la preparación ese video ¿de cuándo es? perdón hace una semana hace una semana recuerden que dos semanas antes de la competencia comienza este proceso de deshidratación empezaste a definir a ver vamos a mostrar un poco el trabajo que tiene Sabrina en su cuerpo de verdad con mucho respeto por supuesto para todos los televidentes que puedas mostrar un poco le pregunté antes ¿cómo se dice? hacer poses ¿podés hacer algunas poses de fisiculturismo? miren esto un poquito más allá exacto para que la gente pueda ver ahí está Sabrina Sempertegui campeona de la categoría bikini la cintura la estamos buscando todavía porque es una cosa debe medir dos centímetros la cintura toda definida ella es muy muy fitness y está en esta categoría que es bikini se está preparando para el campeonato nacional ahora de fisiculturismo y sueña con poder viajar a un sudamericano ¿soñas con eso? ¿soñas con la presentadora Bonilla? claro que sí bueno también agradecer a mi entrenador personal que es Eduardo que me ha estado apoyando en toda esta etapa realmente ha sido muy complicado muy linda también ya que soy mamá entonces eso es increíble sos mamá sí wow wow acá está el ejemplo perfecto la preparación la disciplina hay que organizarse bastante con el tema de los tiempos exactamente claro que sí bueno y acá tenemos alguna de las presidias que obtuvo ganamos el obra el total mira yo te iba a retar a una competencia de pulseadas pero la verdad es que no quiero perder mi dignidad entonces en búsqueda de la dignidad que aún me queda que es muy chiquita no lo voy a hacer Sabrina te deseamos lo mejor ¿cómo te puede decir la gente en redes sociales? estoy con Sabrina Sempertegui ahí nos manejamos con el tema de salud mental y también con el tema de actividad física venís acá hay gente que ya está enamorada de ti en el set ¿qué les decimos? que los quiero mucho gracias por todo su apoyo ahí está Sabrina Sempertegui entonces Fisiculturista estuvo con nosotros vamos a hacer una pausa y cuando volvamos mariachi los reales que saben que son de los mejores mariachis que tenemos en Bolivia son unos genios tenemos fútbol, tenis tenemos de todo no se pierdan aquí en vivo tenemos poco tiempo pero hay partidos señores ya estamos con el árbitro adelante por favor llamemos capitán ¿quién es capitán? ya capitán capitán Fusar contra ¿qué equipo? ¿qué nombre del equipo? los alcornoques ya ya chicos adelante nos vamos vamos arranca el juego de la torre para Sardiles Sardiles de la torre punto para Fusar va ganando 1 a 0 de la torre para Sardiles Sardiles Vendezú Vendezú francese Vendezú Sardiles Vendezú francese Vendezú dispara me quiero que sean los que empate empate estamos punto para Kens 1 eso vamos vamos francese Ardiles de la torre muy bien la torre Vendezú no Ardiles vamos Vendezú francese 2 a 1 2 a 1 2 a 1 junto para los ¿Quiénes? Fusar 1 a 1 2 a 2 2 a 2 vamos vamos Vendezú francese ¡No, la torre! ¡Ardiles! ¡La torre! ¡Dispara! ¡Junto! ¡Junto para qué es! ¡Junto para qué es! ¡Junto para qué es! ¡No está viendo lo que está pasando! ¡Bien! ¡En eso! ¡En eso! ¿Dónde está tu poder? ¡Respeta, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, la torre! ¡Vente su... ¡Punto para qué es! ¿Puedes decirles tu nombre? ¡Ken! ¡Los Ken! ¡Los Ken! ¡Vamos, los Ken! ¡Eso, la torre! ¡Bien! ¡Punto para... ¡Hutard! ¿Cuánto vamos? ¡Hutard! ¡Ahí está! ¡Seis dos! ¡Seis dos! ¡Baco, bajo! ¡Hutard! ¡Hutard! ¡Puede para esto! ¡La torre! ¡Francés! 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 ¡Dispara! ¡Cabezazo! ¡Ardiles! ¡La torre! ¡Eso está... ¿Potente? ¿Para quién es punto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va ganando el equipo? La torre. Francese, vende su francese. ¿Cuánto vamos, Maussan? Esto está a 8 a 2. No, no está Maussan, bajo. La caeré, lo siento. ¡Auncillo! A esa te la dedico, papá. La torre de la nieta, la apuntó. Dos para pulsar. 8 a 3. 8 a 3. ¿Quién va ganando, Baco? Van ganando los quienes. Eso, los quienes, vamos. Ardiles. ¡Bien! 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 ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? ¿Fue el línea o no fue el línea? ¡Saque! ¡Saque! ¡Bien! ¡Bien! Vamos. Ardiles, cabecita, cabecazo. Vende su, la... ¡Ay, no, mames! La torre. Ardiles, vende su. ¡No! ¡Punto para quién! Por no jugar con polera pasa eso. La torre es... A ver quién gana, quién gana. ¡Uh! ¡Claro, cámaras! ¡Punto para quién! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio de tiempo! ¿Cuánto vamos, querido Baco? Esto está... 10 a 4. 10 a 4. ¡10 a 4! ¡Árbitro, cuando digan árbitro, por favor! ¡Eso, vamos! ¡Va qué! ¡Punto para quién! Estoy enfermo, así que estoy enfermo. Está enfermo el padrinito. ¡Pues qué! ¡Pues a darse el padrino! ¡Eso, padrinito! ¡Francese! ¡Qué buena bola! La torre... Ardiles, franceses, vende su... ¡Eh! ¡Punto para... ¡Punto para quién! ¡Para quién! ¿Para qué? ¿Para quién está el punto? ¡Para los quienes! ¡¿Quién, no? ¡¿Quién! ¡¿Quién?! ¡Vende su... ¡No lloro, por amor! ¡Punto para quién! ¡Vamos! ¡El equipo ganador! ¡Vamos, chicos! Ardiles está encabezando el equipo ganador. ¡Vende su... ¡Francese! ¡No! ¡No! ¡Se está enterando el árbitro! ¡Se está enterando el árbitro! ¡Por favor! ¡Francese! ¡Qué buena! ¡Vamos, chicos! Una torre, vende su... ¡Oiga, conmigo! ¡Francese! ¡Punto para quién! ¡Esto está 5 a 0! ¡Ya se termina el partido! ¡Vende su... ¡Abre el tiempo! ¡Francese! ¡Súper! ¡Ya! ¡Punto para Futsar! ¡No, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Punto para Ken! ¡Va ganando Ken! ¡Vende su... ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Tomá para abajo! ¡Punto para Futsar! ¡Creo que se están caldeando los ánimos, señores! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por acá! ¡No! ¡Punto para Ken! ¡No! ¡Un punto más y muere! ¡La torre! ¡Vende su... ¡Francese! ¡Francese! ¡Francese dispara! ¡Vamos! ¡La torre! ¡Ardiles! ¡Punto para Futsar! ¡Francese! ¡La torre! ¡Ardiles! ¡La torre es... ¡Francese! ¡Vende su... ¡Francese! ¡Ardiles! ¡No! ¡Punto para Ken! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿Cómo está el partido, árbitro? ¿Cómo es el partido? ¡Bien! ¿Todo en orden? ¡Sí! ¡Ya no hay ninguna! ¡Francese! ¡Punto para Ken! ¡30 segundos! ¡Vamos, muchachos! ¡Un punto más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La torre! ¡Eso! ¡Vende su... ¡Francese! ¡Francese! ¡Ardiles! ¡La torre! ¡Eso es tremendo! ¡Punto para Ken! ¡Va ganando Ken! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Final del partido! ¡Francese! ¡Permiso! ¡El árbitro está aquí a ver! ¡Por favor! ¡Final del partido! ¡Epreviste a los... ¿Qué fina Ardiles? ¡La torre! ¡Bien! ¡Yo estoy satisfecho con el trabajo del árbitro! ¡La verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor Edith! ¡Por favor! ¡Pequeño y grandes logros! ¡Muy, muy bueno el árbitro! ¡Neutro! ¡Bien! ¡Gracias! ¡La caja! ¡Gracias Seri! ¡El campeón! ¡La corrupción desde pequeño! ¡No! ¡No! ¡Let's go!